bienvenidos todos a una nueva edición de su podcast urbano favorito el fashion time gracias como así 11 hermanos 11 como así por si yo quiero como te pueden encontrar en instagram en tus redes sociales en 26 la organización de la moda la organización de la moda pero tú que solamente vende jordan o nadie que tú vende activo ya tiene pantaloncito de playa como estamos en verano a esa por eso tiene combinaciones también simplemente metete al instagram mejor 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 Michael Jordan Una vaina cocobolo Un aplauso Un aplauso para el cachotán Mi brother Pero el man te fixó A veces Se pone duro entonces No hay que ser brother Fox, vamos a arrancar de una vez ¿Por qué se nos fue tan difícil Que usted viniera A Flow Criminal De la quinta vez Mira lo que pasa Lo que pasa es lo siguiente Te voy a explicar Sencillo para que entiendan Ya yo tenía dos entrevistas Estaban rodando Y entonces yo siento Que hace entrevistas así a cada rato Como que la gente Se aburre Por eso que yo Porque no solo usted Otra gente, otra persona también De otro programa Que me voy a reservar el nombre Me llamaron y todo No, ahora mismo no Sentí que no era hasta que ya El brother y ustedes también Porque tú sabes que aquí Todos somos familia Y mi compa Cuara Ese man es mi compa De uff Así que yo A ustedes no podía decirle Que no, así que estamos aquí Gracias 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 hermano De hecho yo le decía A Bartu El Fox es un personaje El Fox es que tiene El Fox es que tiene Como un programa El solo Mira la energía Que causó este señor Estábamos de que slow Este man llegó Este man es un personaje De una vez Buena vibra Sí, sí, definitivamente Fox Y yo tengo una pregunta De una vez rompe el hielo Lo que sea papi En una de esas entrevistas Que tú diste No sé si fue rafagazo Te preguntaron Acerca del problema No vamos a hundar El problema específico A pesar del problema Con Dienya Que tú recibiste Una llamada de Dienya Acerca de que La canción del Tuots Que Tuots parecía Parecía a tu voz Y tú le dijiste Bueno yo enfrenté A Dienya Eso fue malentendido Eso fue malentendido Si tú pudieras regresar El tiempo atrás Y en ese momento Al recibir la llamada de Dienya Tú le dijeras Volvieras a decir Hey, coffee Soy yo mismo O le dijeras Que en vida real Si en ese tiempo Lo haría distinto Yo el de ahora Yo creo que fuera distinto Con ese tiempo Yo estaba ponche Yo le di a Bartu Yo le di a Bartu Yo chamo Y Tafo pudo zanjar Eso de una vez Al principio Yo estaba ponche Entonces ya Tú sabes como Pero ya como No va madurando Y viendo la cosa Ya la cosa cambia Ya uno se pone a pensar Y en vida real Eso se podía haber evitado Si, totalmente Totalmente Yo chuleta Yo el Fox Hubiera podido evitar Pero hermano Bueno como tú dices Son vivencias Son experiencias Y cada cosa que hacemos Estamos aquí Tengo una reflexión ahí Yo creo que si el Fox No hubiera tomado Hubiese tomado esa acción Quizás Hoy no estuviéramos hablando Del Fox Como el Fox ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees que la guerra Con quien ya te ayude a amor? Todos los caminos Están hechos hermano El que sabe es solo Dios Amén ¿Tú me entiendes? Pero la cosa Que pasaron era Porque tenían que pasar Y ya eso iba a pasar Como sea Y ya eso estaba escrito Tú me entiendes Estaba escrito Estaba claro ¿Qué significa Colón Para mí esta Fox? Colón Chuzo Colón es mi casa Colón es El lugar donde yo nací Y siempre donde yo voy Yo lo digo con orgullo Yo soy colonense Sí mismo Porque Ustedes saben que los colonenses Son un boleto aparte Eso es diferente Nosotros ya tenemos Eso de nacimiento Tú caminas en Colón Y tú te vas a encontrar Personas Que te van a tirar plena Y todo Y son gente normal Y no están pegados Y no están en eso Eso está en la provincia ¿Tú me entiendes? Ese talento Ese flow está ahí Quiero que sepa hermano Que el estado de Whatsapp De este caballero aquí Mr. Fox Hermano Eso es Talento colonense Todo el día Talento y deportista Porque yo siempre le digo A Bartos Hasta un man que vive En la calle Te tira plena Compá Tenemos la dicha De vivir cerca del mar Hay países que ni siquiera Pueden ver mar Así como Bolivia No ven la playa O sea yo siento Que todo eso Abarga Y la bendición de Dios También Porque realmente Hablan mal de los colonenses No de los colonenses O sea Como en todos lados Pasan cosas Estigmatizan de repente A la gente Que viene de Colón Pero Muchos capitalinos Mucha gente del interior Le gustan ir a Colón Le encantan ir a Colón Y cuando Tú vas a Colón Tú te das cuenta Que no es como tú piensas Bueno los pastelitos Es que se vete en su problema Porque está metido en su vaina Y está en bochinche Está claro Está claro Sí pero si tú vas con un shit De diversión Tú la pasas pretty La gente de Colón Es cariñosa Fox Álame la Colonesa Por favor Tú sabes todo Yo no sé todo Yo no sé nada Por eso le estoy pasando La pregunta amigo Tú sabes Que las Colonesas Son las Colonesas Oye chucha El Jig Jack Como tú dices Exceso de bambam Tú sabes Exacto El Jig Jack ¿Cómo que tú le dices? Botaporoto La Botaporoto Una buena Botaporoto El guardafango Chucha Fox ¿Quién fue la inspiración De Fox por ahí? Tú sabes Mira yo Yo desde que tengo Uso y Razón A mí siempre me gustó Lo que es La improvisación Tirar plena Yo cantaba lo mínimo Yo lo hacía música Desde chiquito Entonces Mis primos Yo siempre he estado Con mis primos Yo siempre parqueaba Con mis primos Ellos eran los que me Alentaban Me decían Ey eso está duro O sea tú puedes Cantar Pero yo era Bien penoso Yo tenía Era penoso 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 Yo no Nunca me vi en esto Y que de rapiadera ¿A qué edad tú eras Pero a ese momento Porque de que tú saliste Tú eras irreverente Sí No pero Ya cuando Yo empecé Como a los 24 Ya a meterle serio 24 años Pero yo era Antes de eso Yo trabajé Tuve mi trabajo Traía en gasolinería Trabajé en el hospital O sea ese fue Mi último trabajo En el seguro Ya yo dije Que no quería Trabajar más Porque Chuso Que locura 8 a 5 Ahora que decimos 8 a 5 Yo quiero que tú No me dejes Solo en esta plena De que te ríes Esa huevao De mi pata Que carajo Que carajo Que es mío Esto en el prestado Esto fue Ay Es una bien trabajado ¿Esa plena Survió así? Sí Eso fue Eso fue No me dejes Porque yo Nosotros damos Parqueos aquí Empezó un tema Yo los De una vez Estamos hablando Y yo lo Lo hago Lo hago un tema Pues Lo que hablamos Yo lo pude hacer un tema Chafox Yo creo que Hay ciertos artistas Que forman parte Del largote popular Del panameño en sí Las canciones Puedo contar Creo que Solamente con 3 de 2 canciones De Mitafox Que no son Hignos todavía Ese es un himno En Chafox No y el va contra la corriente Hermano Totalmente Tú piensas que nadie Yo creo que en voz De otra persona No se hubiera podido Pagar Jamás Nunca Es que la música Es una locura Y no vamos a hablar De los últimos Últimos que ha sacado Porque eso Vamos a darlo Para el termino Al final Pero Fox siempre ha ido Contra completamente La corriente El ha hecho Totalmente diferente El man Cuando nadie Estaba haciendo comercial Aquí vino el Fox Y patán Churcito blanco ¿Quién fue ese man De esa plena? ¿Quién fue ese man? ¿De cuál plena? De que te rías Dice que fue Una tiradera Una leve tiradera Una leve tiradera El que sabe sabe Pero no estoy Para entrar en detalles Buen punto Exacto Me encanta También aparte de eso Quiero respetar De la artista Porque hoy en día La artista anda en el camino Del señor Yo quiero respetar eso Y no quiero Estaba en el Scared & Crew No quiero enfatizar en eso Estaba en el Scared & Crew Vamos a dejar eso ahí Vamos a dejar eso ahí ¿Usted recuerda El primer tema Que grabó? Sí Como no Mi primer tema Que grabé fue Mañana me voy a comprar Una Ponce Ponce viene siendo Zapatilla Para que no sepa Ese fue mi primer tema Que grabé Y chuleta Ese tema No dio No dio nada No dio nada Pero Ese fue el primer tema Que escuché en la radio Gracias a El DJ Materno Camargo Siempre estoy agradecido Con el DJ Porque él fue el primer día En poner un tema De Mistafox En la radio Y como Y como O sea Grabaste ese El primer tema Va El man este Mateo Camargo Te puso la pena En la emisora ¿Cómo empezó La gente A recibir Mistafox Todavía Todavía El tema ese Nada Eso la más fue La más mi familia Y yo Que sabíamos Que estaban cantando Los frenes Ya eso es suficiente Compa Pero eso sí Cuando yo la oí en la emisora Hasta que me dio ganas De cagar y todo Pero mi chucha Fue una vaina La emoción Una cosa O sea Bien feliz Yo estaba bien feliz Cuando yo oí mi música En la radio Eso fue algo Increíble Que siempre me acuerdo Como si me gané La lotería Chucha Otra película ¿Cuál fue la No sé cuál fue Ya sabemos Pero cuál fue Cómo fue esa experiencia La primera canción Que se despegó En Colón Bueno ya Después de esa No después de esa Grabé otro tema Que tampoco dio nada Tampoco Pero se pegó Ahí mismo En el barrio Ok Que tengo que matar Al boy ¿Cómo lo ves? Tengo que pelar Al pussy Si no lo reviento Me dejaré sin En mi vida Es la de él ¡WALA! Grabé esa demencia Y tampoco No digo Que mucha gente Pero cuando grabé Facilita Ahí sí Facilita Esa inspiración ¿De dónde salió viejo? Facilita Se ha traído una Una bronca Controversia Sí La guía Nadie le podía decir Facilita a nadie Porque era bronca Y hasta el sol de hoy Hasta el sol Y tú dices Facilita una guía Te digo Es ofensivo Y ya eso Pero el término Decirle a una guía Al Facilita Eso no estaba pegado No, no Eso fue el fuck Es verdad lo que tú dices Se quedó Se quedó Facilita Así mismo Yo me acuerdo Nunca una anécdota En el taxi Con mi vida Yo tenía 2004 Tenía que cuando Como 14, 15 años Y en la radio Salía Facilita Y mi mamá Dice Chucha Pero cambie Señor Señor Por favor Cambie eso De la radio ¿Qué está pasando? Yo mamá Pero ya la plena Se que ya Facilita se había ido Sí El nacional El nacional También El humano Facilita Le cambio los bolsillos A Fox No Y que no Todavía no Todavía no había Ya estaba entrando Cierta vainita Pero no Y que Ya fue Después Cuando grabé Con el chombo Ahí de ahí Para acá Que grabé Por el suyo A la disco Yo no voy pelado De ahí para acá Ya fue Que empecé a ver Un cierto dinero Y me acuerdo El general El general El artista general Hizo un evento En Colón En el estadio Sí Iba a cantar Creo que Aldo Ran Sammy Sandra Sandoval O sea Un poco de artista Cantaron ahí ese día Peso pesado ahí Sí No me veía que te plancharon Fox No Me convocaron A loco Ese fue el primer Evento Donde yo cobré Mil palos ¿Qué? Fue ese ¿Qué hizo el Fox Son esos mil palos? ¿Qué? Yo era Yo soy enfermo Con las zapatillas Yo era enfermo Con las zapatillas Yo una vez fui Me compré Dos o tres pares De zapatillas Y para los frenes Para los frenes No, no, no Para el mismo Para nadie Para el mismo Así mismo Para el mismo Eso fue el primer Evento La primera vez que yo vi Mil palos así Loco Yo no veía mil palos así ¿Juntito? Nunca Hasta ese tiempo Yo ¿Y cómo En esa transición O en ese periodo De que Chucha te pegaste ¿Cuándo forma El Joss D. Clan? ¿Cómo se forma? El Joss D. Clan Siempre Siempre tuvo El Joss D. Clan Siempre tuvo Porque éramos un grupo De frencitos Que nos parqueábamos A tirar líricas Y vainas Pero yo fui el primero En que boom Y ahí mismo Yo me fui O sea como Y el Tuox Vivía en la feria Pero el Tuox También se quedaba En Nuevo Colón Y el Tuox Fue el que me troja El Velax Y después me di cuenta Que el Velax Era familia mía Sin conocerlo Sin conocerlo Ey Que anécdota Yo pensaba Que ustedes venían así De chiquitos Tirando plenas juntos Él es Jiménez Y yo también Soy Jiménez Aparte de mi abuela Así que somos Como primo lejano Ajá Y conocido Porque la abuela De él Y mi abuela Eran Creo que eran Hermanos Primas No sé Chaqué Ustedes no sabían Hasta ese momento Hasta ese momento Que nos conocimos Y después hicimos Una conexión Una química brutal Que se trasladaba A la plena Y yo voy a decir algo Que la gente Llena de talento Y no le va a gustar Y no le va a gustar A la gente Pero El Justyclan Con Mr. Fox El Velas El Twots Y le van a hacer Un cambio De 180 Completamente En la música panameña Fueron la nueva De aquel entonces Totalmente Porque estábamos Acostumbrados De una dualidad Si no era Kila Era Skiden One Love Ah One Love Pero cuando estos manes Llegaron Compa Llegaron A la disco Yo no voy Para el lado Ey No ¿Cuál es la otra? La de Yo no uso crema Ni listo No no Esa no Hay una jodera Era un ritmo de 50 Y no me acuerdo Ahora me voy a acordar Me voy a acordar Cha Y ellos cambiaron Todo el sistema Compa Así mismo Así mismo Y fue una revolución Que en ese entonces Todavía se grababan Los CD Tú quemabas los CD Ajá Y un friend Y que Moj mira Nunca se me olvida En la escuela Moj mira que eso Para tener unos manes Unos manes de Colón Cha Y que estos manes Quienes son No Vamos a escucharlo Tanto así Fox Oye Cinta Yo creo que fue 2005 Tú ibas para mi escuela Tú ibas para Un salado De mi escuela El artista invitado El artista invitado Pero oye Oye Cinta ¿Cuál era tu escuela? La bilingüe cerró bien Entonces nunca te voy a acordar Moj Cuando te ibas así Un fin de semana X El fin de semana Antes del salado En todos lados Habían Pancartas de Mitafox En el salado De la bilingüe Y yo todo el mundo Y yo dije Pero perdón Salió hasta En el ¿Cómo se llama Que hace los domingos? ¿Cómo se llama? La lotería Salió la lotería Y todo Cancelaron el salado Compa Habían buses De Colón Que venían 4, 5, 6 buses Que venían De Colón Compa La directora Y que Eso no va a pasar Mitafox Aquí en la escuela No, eso no va a pasar Él vino a revolucionar Panamá Compa El Fox Bueno, bueno Gracias a Dios Por el talento Que nos dio En ese tiempo Y bueno Que tenemos Porque todavía estoy aquí Tú me entiendes Estamos Tirando puñetes El Boyce Formaba parte Sí, el Boyce También salió De los Dewey Sí, pues Diciendo que los Dewey Eran puros chacales Sí Eran puros chacales El Tuoz Que acabó de tirar Un guabanazo Con el chombo La estaca La estaca Sí, la estaca Y te parece un poquito Al Tuoz Sí, es Mandich Mandich Primo del Tuoz No, no, no No creo que sea Primo del Tuoz No creo No creo Chapro Fox Después Después de ese proceso En el cual Los Yuzi Clan Chucha Tuvieron su auge Sí, se sintió Como que Se apartaron Se desintegraron O sea, todos todavía Dicen que son Yuzi Clan Lo que pasó Lo que pasó Es lo que pasa normal En todos lados En todas las agrupaciones Pasa eso Y más cuando son Gente de bastante talento Y sabes Llega un momento Que tú quieres ser tú solo Pues Ok Y eso no está mal Yo no veo eso mal Porque uno tiene que ir Evolucionando Y aquí nadie Está amarrando a nadie Dicen que tú tienes Que quédate conmigo ¿Quién dijo eso? Nosotros seguimos siendo Frey Yo soy amigo del Voice El Tuoz Todos tenemos La misma relación todavía Pero cada quien Haciendo su carrera en solo ¿Me entendiste? Eso es como el grupo De los Wu-Tang Clan Allá en los Ellos eran un grupo Y después cada quien ¿Me entendiste? Ok, ok Entendible La amistad Perdón La amistad De que usted tiene Con Japanese Llama mucho la atención Sí Porque obviamente usted Es que yo siempre He sido friend de Japanese Siempre yo he sido friend De Japanese Hasta los tiempos De Dienja Tiempo de Esquerda Creo que la gente pensaba Que nosotros Eso Nosotros siempre Hemos sido friend Yo nunca he sido Y que enemigo Yo me veía con Yapa En la calle Y los tiempos Estaba hot Y nosotros nos abrazábamos Y hablábamos Y tirábamos cintas Y la gente ¿Y Dienja Man Que pensaba De esa amistad? Es que Yo muy pocas veces Me veía con ellos O sea Rara la vez Y cuando me veía Era con Con Yapa Me encontraba más con Yapa Que con Dienja Sí Porque Yapa Es de Colón Es de Colón Y yo varias veces Me encontraba con Yapa Yo con la onda Y hablábamos culo De Cizaña Mira Era duro O sea que la gente Ven una vaina Claro Pero cuando tú vienes A ver otra Y luego del altercado Que pasó en aquella discoteca Incidente Que ya todos conocemos Ajá Había el respeto Ajá Tú me entiendes O sea No lo veía Él no me veía O sea Mi ritmo Si de repente Yo tenía que cantar Porque yo siempre Sigo de lo que Yo cantaba Y me iba Yo nunca cantaba Y me quedaba ¿Y parqueando? Nunca Yo canto Y apenas termino de cantar Yo voy Era raro Que yo me quedara En una discoteca Pero desde que Empezaste la música Nunca jamás Y que cantaba Y parqueaba Siempre se ha sido Mi costumbre Ok Eso como una cábala Una de la tuya Tiene que ser Que salga una chamaquita Ahí sí Ahí sí Tiene que ser algo así Pero es muy difícil Muy difícil Así que era más Más duro Que nos encontráramos Para decirte Que bueno Que hubo una reacción O No es eso Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Y el fanatismo Fox De aquel entonces Estaba en su máximo Ya hoy en Panamá No existe ese fanatismo No Creo que se está reviviendo Un poco Pero No como en esos tiempos Porque chucheme O sea hermano Si tú eras Just Do It En la escuela Si tú eras Just Do It Tú no podías hacer Kila Tú no podías hacer Inherentemente Si tú Si tú escuchabas El Fox Automáticamente Eso se le hacía Escuchar No No podía Escuchar Pero si te escuchas El Fox Mi envío era de Colón El Fox Es el que El Fox Como así Pero si El Fox Es el Fox Se pone una vaina No Y lo frené Así mismo O sea no peleábamos Físicamente Pero había la parcialización De a quien tú le ibas Tú me entiendes Ya no se ve eso Ya no se ve Ya ha evolucionado Ya son otra cosa Ya ni se ve Saben Que fulano Tiene pega con fulano O sea Si se ve Ya la gente No le prenda Mucha atención A eso Y tú crees Y tú crees Viniendo de Varias guerras musicales Crees que Como dice Barto El fanatismo Ya ha llegado A un nivel Un poco más extremo Porque antes Era más musical Vamos a decirlo así Es por eso Te estoy diciendo Que la gente Se cansa La gente Es como la comida O sea Tú te cansas De comer pizza Tú no puedes comer pizza Todos los días O sea Que La gente Ya sabe Que es lo que es real Que es lo que es O sea Como Y la gente No se come eso Son cosas que Va evolucionando Ya por eso Que ya eso No va a funcionar Hoy en día Y que tiradera Y que Tú vas a tirar Tú vas a tener Tu tiradera O sea Tú vas a tirar Pero nadie Te va a hacer caso Nadie le va a meter Mente a eso Y bueno Buen punto Buen punto Porque la gente Pide más El público Como pide Como que más Me entendiste Es que Yo creo Que en Panamá La tiradera Todavía no es negocio O sea Porque es un deporte También Es que Fue negocio Con Aldoran Y Tobikín Eso fue negocio Porque ellos Fueron vivos Y fue una vaina real O sea Que se vio Que por qué Ellos tuvieron pega Y fue musical Pero también fue Cierta manera Personal Pero no Hoy en día Hoy en día Es más delicado Hoy en día Es más delicado Porque en realidad Ya la gente Están como O sea Como También Y ya Existe las redes Sociales Cosas así Que La gente No se va a comer Cuento así Por así Tienen que tirar Plenas Sí, exacto Los manes Se mascaran De una vez En las redes Sociales Yo oí una tiradera Que me hicieron Por ahí Pero yo Cualquien fue No sé Ni quién El hermano Quiere la luz Ni que tiradera Para mi Estafo Se va a quedar Ahí mismo Pero es Colonense También No pero a veces A veces Quieren luz Como se dice El día Quieren pauta Sí Pero no Yo personalmente Digo que A veces Chaumán Que te tira Vamos a responderle Vamos a Vamos a Practicar un poquito Si es negocio Bueno sí También Si es negocio No creo que Esa personaje Es parte Pero es como Te estoy diciendo Ya hoy en día No va a funcionar Ya Tú no puedes Estar pensando En eso Hoy en día Ahora mismo El rapero De hoy en día No está pensando En tiradera El rapero De hoy en día Está pensando En colaboración Porque nosotros Nosotros actuamos Cuando vemos Cosas Ya tú estás viendo Que Sech está Ahí arriba El boss Está allá arriba Ya los manes Están Que quieren ir Para allá arriba Tú me entiendes Exacto Y allá arriba Tú no vas a ir Con tiradera Los manes Te pausan De una La cojita Allá arriba Tú tienes que ir Cantando Y tirando plena Ahí está BCA Que está tirando Puñete Ahí está Actuoso Esos son los ejemplos Ahora mismo Que uno tiene que Que mentalizase No y los pelados nuevos Yorka Eso peladito Que Barber Barber De Colón Tío Y tienen Tienen Para ir para allá arriba Tú me entiendes Eso peladito No hay ni tiradera En el aire No hay nada De eso No hay nada Y a mí me gusta Que ellos son un grupito Y que el Barber Tío 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 Es un grupito Yo lo veo Yo me acuerdo De mi tiempo Cuando yo lo veo A ellos Yo me acuerdo De mi tiempo De los yo Siempre estábamos Siempre estábamos juntos Y sacábamos temas Juntos Estaban enfocados Full 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 Aunque ahora Es más pretty Porque ahora Hay productores Que te llaman Y todo para grabar No es como Esos tiempos Que tú tenías Que ver ¿Quién te grababa? Hace la diligencia Como dicen los dominicanos Que te grababa Tú estabas en paila Loco Ahora es un poco Más accesible Una colaboración Que a mí me gustó Bastante Ya que menciona Un productor Fue la de Mr. Fox Y Predicador Ella es una química Semi brother Una química seria ¿Cuándo se da algo Con Predicador? Eso se va a dar Eso se va a dar Porque Uno no tiene que estar Ahí que siempre Junto pasa ahí La mejor amistad Claro, claro Ese es mi friend Va a llegar un día Que nos veamos Y que yo vaya Siempre sale algo Yo y él Tenemos una buena relación La primera vez Que usted estaba En el estudio Ahí Que de repente Predicador No era tan conocido Y usted empezó A sonar Pero yo conocí A Predicador Ese mismo día Fue la primera vez Que yo conocí Al Chombo El mismo día Que conocí Al Chombo Conocí a Predicador Porque ellos Trabajaban juntos Y de ahí Yo me hice Friend de los dos Porque hasta el Chombo También es mi friend En el Chombo La Bier La Bier Pobrecita Hermano Tú tuviste como Tres años Cuatro años Y te voy a decir algo El Fox Es uno de los Pocos artistas En Panamá Que le gusta A toda la clase Social de Panamá Hermano No importa Si tú eres Del Gueto Si tú eres Saludo para mi abogado Aníbal Castillo Fanático De este señor Voy a decir algo Creo Y no creo Que me voy a equivocar Creo que Mitafox es el último Artista que ha salido Que él ha tocado O sea Que ha abrazado A la A estatus bajo Gente de medianas Estatus Y alto estatus O sea A Mitafox le cató A todo el mundo Porque al principio Le cataba al Gueto Después con lo comercial Ya con lo comercial No, no, no Y sin cambiar su esencia Nunca Ese señor no cambia su esencia O sea Él gusta en todas las clases Sin cambiar su esencia Totalmente Él no tiene que decir Ah que voy a venir comercial Que le voy a pegar Los yeyesitos No, no, no Y una canción Una canción Así mismo Un amor vulgar Le encanta a todo el mundo Esa es una gemencia Ustedes no me van a dejar Hablar Loco Este tema es Lo peorcito Pero bueno Gracias a Dios Todo eso es gracias a Dios Loco Porque Dios fue el que Me dio el talento O sea Dios es el que dispone Amén Y el que hace que todo sea posible Yo soy un creyente 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 en Dios Así como tú me ves Y estoy quedando en mi cosita A veces me fumo mi marihuana Y mi vaina Pero yo creo en Dios duro Porque sin Dios No se puede hacer nada Sin Dios Así como lo que tú dices Que si yo no me hubiera metido No, si yo no estuviera Creyente en Dios Yo no fuera mitafobia en Dios Definitivamente Amén Y todo está escrito Como usted dice Esa es la clave Dios Es una vaina impresionante ¿Cómo hiciste esa transición A lo comercial? ¿Se te fue sencillo? Sí, es que Es como te dije Yo me inspiro en algo Yo lo veo Yo lo hago música Yo empecé a ver el ambiente Como por ejemplo Chorcito blanco Porque eso no aprende a vestir Que tú tienes que estar fina Para Se sucia rápido Rápido ¿Tú me entiendes? Así que yo ahí Bounce Saqué eso Alvin, ¿qué pasó con ese pantaloncito blanco? ¿Cómo así? Eso no es para cochino Eso no es para cochino Está loco Alvin no es cochino Y tuvo buenos tiempos El Fox Que en carnaval era Comercial Hermano, eso es Todos los bancos Toda la fiesta de bancos 15 años En Colombia En Colombia Fox Chorcito blanco Sí Pegadísimo En Colombia se pegó El tema que más se pegó En mi tafón En Colombia fue Yo quiero una Que se vea Va yo dale Eso no es Que se vea Ella grita Ese fue un tema Que también me dio Bastante fruto Ahí en Colombia Y después de los mil dólares Que viste en el show ¿Cuándo fue lo más? Ahí sí empezaron A venir Ahí sí Empecé a ver plata Y tuve la dicha De comprarme mis carros Y mi primer carro O sea Ahí Cuando tuve mi primer carro Fue que yo llegué a dormir Ahora sí Sí Porque estaba cansado Estaba a pie por ahí Cogiendo bus Y Ya pude Trasladarme Y bueno Gracias a Dios En revés me ha dado Tres carros Ya viene más Por ahí Dios primero Gloria a Dios Gloria a Dios Estamos bien Más que bien Copa Más que bien hermano Es que El Fox es otra cosa Definitivamente Leyendo Usted es una leyenda Gracias Gracias Esa alianza Esa alianza Que usted hizo Con Tonelada Hay que reconocer Que dio su fruto Sí hombre Sí Tonelada El compa Y Es que Tonelada También Supo ¿Cómo te digo? Él conocía Gente también Claro Eso que fue La química Fue buena Y eso fue Lo que hizo Que La cosa saliera Fluyera De mejor manera No y también Leí yo Como que Fox puede cantar Comercial Vamos a explotar Esto Y no era Algo comercial Suave Me explico No era algo Comercial limpio Era algo Comercial Como Fox Era Fox Pero con ritmo Comercial El hombre no tiene Que cambiar su esencia Creo que eso fue Lo diferente En ese momento Porque Fox Era Fox Cantando Imagínate Cantando una canción Con un ritmo Normal Pero con un ritmo Comercial Y se pegó Se fue A otro nivel Compa ¿Por qué fue la ruptura De esa alianza? Si esa alianza Estaba en bomba No, no fue una ruptura Sino que es como te dije Enante Es como te dije Enante Nadie está obligado A estar con nadie Tú me entiendes Llega un momento Que O sea Esto es un negocio O sea La música es un negocio Ya De repente Él tiene otro proyecto Porque si tú te pones a ver Él no tiene Ni un artista Él está Dofi Él está trabajando Ahora en otra cosa Él tiene que ir a un restaurante Por allá En Chiriquí Él hace Su evento Ya él no está en vaina de artista O sea Como yo Si tengo que buscar lo mío Y hacer lo mío Tú me entiendes Así que ya decidimos Pero Él es mi friend Todavía hablamos Y conversamos Y él me puede dar un consejo Él me lo da Y hablamos Y tú me entiendes ¿No crees que esa fusión Tonelada Mitafox Debería volver a ocurrir? No No digo Que debería Pues como te dije Ya él no está en música Ok Ya él no está en eso No está en eso Sí Él está en otra vaina Es un man ocupado Chay Entonces Después Después lo de Tonelada Chau Sabemos Lo que te ocurrió En tu vida personal Ajá El inconveniente Volviste a la música Sí Volviste a la música Tú sientes que ese periodo Que no estuviste Musicalmente hablando En la pista Al momento de hacer el comeback Te fue complicado Adaptarte a los nuevos sonidos Adaptarte al nuevo Al nuevo sistema Adaptarte al nuevo ritmo Sinceramente no No porque yo siempre He tenido este Estatus que yo tengo Yo no A mí me gusta grabar O sea No es como otros Que lo hacen Ni que por obligación Ni que A mí me gusta eso Yo entro en un estudio Y tú me pones un ritmo Y yo lo voy a pegar Ese ritmo de una vez Eso es lo mío Eso que ya Mientras yo voy grabando Si el tema va gustando Ahí se va viendo El fruto No es una cosa que yo sé Y que Y que no Yo hice esto Y yo lo hice Porque yo sé Que yo me iba a pegar No te puedo decir eso Porque es mentira Claro O sea Yo no grabo Y que Y con un tema Y que para pegarme Y que yo O sea Yo lo grabo Y ya la gente decide Si Si lo acepto o no Si le gusta o no ¿Me entiendes? Bueno Eso trae una pregunta Muy interesante La que no se despila Ay Ay La Ey 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 Como subió esa canción Entonces Mira ese tema Es de Selecta Doggy Dog El colón Él me tiró el corito Él cantó el corito Y yo Ey Sabe a mí me gusta la ponchera Por eso que él lo hizo Él vino donde mí Ese día yo grabé un tema Yo solo En un estudio que teníamos allá En los lagos Allá en Colón Y él estaba ahí Con Cochores Baby Cochores Rispeth Jenna Fire Vigo 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 Rispeth Y ellos llegaron ahí Y él me Y ese coro me llamó la atención De una vez Y entonces Él me lo Mira él me lo cantó primero Sin el ritmo Ahí yo no le preste mucha atención Yo terminé de hacer mis cosas Y yo Cuando pusieron el ritmo Ese ritmo Que él lo cantó en el ritmo Ahí yo di así Y yo no Eso hay que hacerlo Vamos a pegarle esa vaina Y gracias a Dios Primero Eso sí Los primeros días Me estaban dando duro Sí, sí, sí Yo me acuerdo Me estaban dando duro Esa canción Que qué le pasa al Fox Que ese hierro Mientras más me estaban criticando Más los números iban subiendo Y antes del problema Que íbamos a tocar Lo de la Teletón O sea La canción tenía como Doscientos y pico Doscientos cincuenta mil Doscientos Sin el problema Amor Ya la plena estaba metida Hermano Yo dije que Te le gusta la canción Porque tú sabes que Lo del Fox Es irreverencia Eso es lo de él Y se metió Doscientos sesenta mil O sea Orgánico Compa Después de la Teletón Compa Ella está por los Quintos y pico No Eso está como De seiscientos y pico Por ahí arriba Hermano Pero si Yo creo que esta es la única canción Que le han hecho Tú sabes Cuidado Y no te de seiscientos y pico Cuidado Si no me equivoco Está metida Está metida Está metida Que tengo rato No verlo Pero Fox Mira lo que pasó De la Teletón Sí, sí, sí Eso es Mira lo que pasa Es que Sabe que en la Teletón Yo no llevé mi Diyoki O sea Estaba en un Diyoki Ahí El que estaba ahí Era Se me olvidó El nombre Ese día Yo creo que Era uno de los días De la Flow De esa gente De caliente Imagínate que no me acuerdo Quién era Yo le di el USB Y el USB Está Todos los temas Estaban uno tras otro Pero fíjate que cuando Él puso el tema Yo vi a los niños Y la gente Que estaban ahí Como que O sea Que la gente De la televisión La gente De la televisión Lo vio de otra manera Pero si tú Estuvieras ahí En la Teletón La estaban viviendo Sí Mira que yo Yo ni la canté entera Vamos a cantar el coro Y la pared Porque no se sintió Nada malo Así que yo Vamos a terminar Mi show Y cuando salgo Que yo miré El teléfono A quien yo maté Ahora Todo el mundo Y que Yo Yo ahora Sí Pues Se formó Yo creo que El problema Principal Fue Fue la tanda Familiar Mucha gente Dieron eso La tanda Familiar Bueno Se pasa Obviamente Porque es la tanda Familiar Fue el inconveniente Entonces Si es la tanda Familiar Porque Invitaron a Mistafo A la tanda Familiar ¿Qué piensas Exacto ¿Qué piensas Ustedes Que va a cantar El Fox Copa En la tanda Familiar Tú me entiendes Es un buen punto Que yo voy a cantar Si yo tengo que cantar Lo mío Este hombre de 3 AM De 3 AM A 4 A 4 viejo Así mismo ¿Qué espera la gente? Cha que locura ¿Cuál fue la reflexión Del Fox ahí? Cuando ya llega a su casa Las críticas Y todas estas cosas Yo estoy acostumbrado A eso Ya te hubo traducción En lenguaje En señas La que no sé Mira Eso Para mí Es algo que O sea Yo estoy acostumbrado A eso Yo sé Cómo manejarme En cuanto a esa vaina Porque ya yo conozco Al panameño Hoy el panameño Está contigo Dándote bombo Y después otro día El panameño Te está destruyendo O sea Como el mismo El mismo que ayer Dijo que tú eres cruel Hoy te dice Que tú eres Un bulto Que tú no sirves Ya yo estoy acostumbrado Y el man Y el man así Mira este beat Escuché a un man Que estaba hablando Antes de entrar al estudio Había un man afuera Hablando como que Si lo comía esta gente Empezó a hablar Un par de problemas Que estaban pasando En el país Yo lo estaba oyendo Y de ahí yo Ya no sé Donde me voy a agarrar Y le di a Robinho Vámonos por aquí Vámonos por aquí Chuso Cuando yo terminé Grabar esa vaina Todavía yo estaba como que No estaba seguro Te faltaba un par de vaina más Pero de todas maneras Vamos para encima Ya la gente Como que cambió De una vez Chulo A botar Te f*** Esa era Uu Que hay Y ahí Ahí fue cuando yo dije Viste como la gente Un día te están Fó copiando Otro día te están alabando Otro día te van a alabar Así que ya Eso para mí Es algo Normal Y gracias a Dios Ya está en 70 mil 70 mil K Ese disculpa Y es curioso Como es el panameño Y es así Bien curioso Como es el panameño Como tú dices Un día te alabas Otro día te destruyes O sea nunca somos fanáticos Realmente Yo creo que Para que eso tuviera más punch Está a tiempo todavía Fox Hay que hacerle video A esa plena Tú dices Pero claro Mi hermano La canción ahora Tienen que sacarle video A ver Sí Sí Albi 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 Video A esa plena Tiene que hablar con él Porque ese señor es Chucha Ese es el mejor Loco Eso sí Es un duro Hay que corretearlo Hay que corretearlo Hay que pagarle 5 mil 10 mil A la mala Adelanto Nada más De adelanto De adelanto Y dices que Tienes nuevos proyectos Fox Sí Tengo nuevos proyectos Varios proyectos Buenos temas Que Dios primero No voy a No voy a La luz Como dicen los dominicanos Todavía Porque a mí me gusta Trabajar así A mí me gusta O sea que la gente Ustedes se sorprendan Sorprender Un día tú estás así En YouTube Y bam Una plena nueva De Mr. Fox Y ahora mismo La música Yo saqué un tema Que se llama My Phone My Phone Estás en YouTube Ya Estás en videos Así que Búsquenlo Búsquenlo ¿Estás en el canal En el canal De Mr. Fox O sea En el Instagram Cuando yo lo subí Yo subí un post En el Instagram Cantando La que recién Había grabado Todo el mundo Empezó Y que está dura Como que 19.000 Y todo Reproducción Hice el video Saqué el video Apenas Como por 13.000 Gente Cuando usted vea Cuando usted vea Una vaina En YouTube En Instagram Vayan a YouTube Él enamora La vaina del hombre Esas son las vainas Que si tú no estás Mentalmente Capacitado Para esta vaina Tú vas a quedar Retirándote De la música ¿Tú me entiendes? Porque esas son cosas Que desaniman Obviamente Eso te desaniman Pero cómo me dieron ¿Tú me entiendes? Y eso es lo bueno Que yo tengo Yo sigo tirando Mis plenas Sin importar Sin importar Como Sí Porque hay veces Tampoco Eso no es importante Y que los views Porque yo conozco temas Que no tienen views Pero están pegados En la calle Hay muchos temas así Para que tú sepas Que si tú Estás pegados En la calle Son orgánicos Así mismo Pero Seguimos trabajando Tú tienes una plena Con Che Tuvimos la oportunidad De tener Brisbane IB Tantas cosas El tema De tantas cosas Le pregunté Se lo recriminaste No le preguntaste Se lo recriminaste Porque esa es una De las penas Yo Reventate con el Fox Son tantas cosas Que atentan Contra mí ¿Por qué la canción No está en YouTube? IB No dio su aplicación Que pueden chequearla Yo vi la entrevista Yo vi la entrevista Ahora tenemos aquí Lo tenemos aquí Pero lo que Él te dio todo Lo que él dio Fue a sí mismo Porque en realidad Yo no sabía Que estaba tomando posición Porque nosotros Tenemos Una persona Que se encarga De subir los videos A los canales A mi canal Ni siquiera Ni siquiera soy yo So que Él tuvo una Como un intercambio Con él Pero lo que yo Me siento un poco triste Con el hombre Fue que él no me llamó Porque Tú tienes mi número Falta de comunicación Tú tenías que llamarme Claro El Sobri Tenías que llamarme Es el Sobri Y él aclaró Si yo no tengo ningún problema Con mi trabajo Es el Sobri Yo estoy contento Que él Ese era su sueño Están a tiempo De arreglar su situación No, no Ya eso se queda así Ya Deja eso así Otra plena nueva En realidad No sé tampoco Porque A mi no me gusta O sea No me gusta Como te digo Y cabrón Porque está pegado Forza la cosa Deja lo que él fluya Y me siento bien Por él Porque la pesilla Ahora mismo está hot Están en la caída Están en la caída Tú tienes un video Una canción Que estamos hablando De los videos Es una plena Que es como yo me río Pajón ¿Dónde tú contrataste Y cogiste a esa A esa modelo Eso fue Eso fue una locura Porque en realidad Ese tema Yo no lo iba ni a grabar ¿Cómo no lo va a grabar? Eso es un temón Ese tema Yo estaba en una parranda En una fiesta Y subieron un video Y la gente me decía Y ahí fuera Me vi obligado Me obligaron A grabar esa vaina Y ahí está El video también Esa modelo Lo da todo En el video Esa modelo No debo nada Te sabe bien el video Es más se nutre Es un temón Es que no has visto el video Cuando lo veas Te vas a dar cuenta Sí lo vi hermano Pero no le he puesto Tanto énfasis Al pajón Como tú hermano No al pajón No A la modelo A la modelo Definitivamente Just Dewey No ha muerto Porque eso va a ser De por vida Pero va a haber Una nueva integración Una reactivación Ahí está Jixon Dewey Siempre van a estar Los Dewey Representando Cada vez que haya Alguien representando Va a estar Los Joss Dewey Siempre con la bandera Arriba Estoy yo Gracias a Dios Estoy aquí Estoy vivo Fíjate A Jixon Dewey Como tenemos Un par de friends También que Ahí vienen Tengo Tengo dos artistas Que pronto Ustedes van a conocer Los que vienen subiendo También van a formar Parte de los Joss Dewey Los Joss Dewey Reload Ah El Joss Dewey Reload De Joss Dewey Vienen buena vaina Vienen buena vaina 2022 viene Rantan de plena Rantan de plena Eso es de nosotros Es lo que esperamos Los fanáticos Del Fox El Fox El Fox El Fox Como tú dijiste Una leyenda Una leyenda Que sigue viva Y sigue sacando Plena Hay que pedirle disculpas A los que nos escuchan A los que nos ven Porque ya estamos Tan emocionados Que a veces no dejamos Ni hablar Si lo sentimos hermano El fanatismo Nos gana Lo que pasa Es que ustedes Están hablando Lo que es O sea Que si Estuvieran hablando Huevasón Ahí si Lo cortas De una vez Ya no estuviera aquí Hermano Con quien Con quien Con que artista Aparte de tu hermanito Ha tenido más interacción Así que Más afinidad Cuando se mete En un estudio Más afinidad Con que artista Usted dice Vamos a romper Y lo disfruta De verdad Es que Chuleta Si tú ves como yo grabo Tú vas a decir Que Tú no lo vas a creer Yo no Uso ni papel Ni pluma Ni esa vaina Yo jamás Cualquier productor Te puede decir Que me ha grabado Pon el ritmo Y yo una vez voy Disparando de una vez Sí Y qué pasa Cuando hay que doblar voces Y esa vaina Yo mismo la doblo Y todo Porque yo tengo Una retentiva Verraca O sea Que tú no escribes O sea Que tú no escribes Nada Y eso es lo que pasa Que cuando yo grabo Mi piece Ya cuando el otro Está grabando Ya yo estoy Tomándome mi bate Relado ya O sea Que no te puedo decir Exactamente Con quien Porque no No hay interacción No hay interacción Con nadie Yo voy Una sola vía Y el otro escribe Ya Una sola vía Y yo no ando en escribidera Y me va a subir Qué locura Por suerte La plena queda grabada Y eso es un talento Innato Hermano O sea Nadie hace eso Aquí en Paraguay No cualquiera puede sentar Así que bueno Suelta el beat El mismo Fox El mismo El mismo El mismo El Jossy Kla Copa Wallah Chucha Locura ¿Cómo uno puede hacer eso? Así mismo Desde la PC O sea Desde que empezaste Desde que yo empecé en esto Es duro que tú me veas escribiendo Yo no tengo cuadernos Ni nada Así que el Fox Tiene un cuaderno Con todo Es mentira No tengo nada de esa vaina O sea ¿Qué dice Alvis? ¿Qué dice Alvis? Sí Y el mismo predicador También te puede decir El que pasó Viene para la cripta ¿Cómo es? ¿Cuánto de la cripta? Dos mil Veinte mil No te sorprendas No te sorprendas Ay, ay, ay Puede venir algo Puede venir algo El chomo de mis amigos Loco El chomo de mis friends Y yo sé que Y aunque no cuente conmigo Va a seguir siendo mi friend Buena actitud Esa es la actitud Esa es la actitud Yo sé que lo va a contar conmigo Mucha gente Mucha gente No sé qué opinión me va a dar Fox Pero mucha gente me dice Está sonando Ay, la muera Ay, la mujer Eso lo frené y yo Ronny Clark Ronny Clark Ah, Ross No, pues suave ¿Cómo así? ¿El chomo? Dímelo, Ronnie Ross Es que Esa también Esa es la relación Tu guardas Y abajo El chomo Y si hay chomo Que vuelva a la cripta Vuelva a la cripta Todo el fuck Tiene que estar ahí Si se da Bienvenido Voy pa' encima Voy Y tiene que ir Y tiene que ir Claro, cómo no Agúralo Un evento curioso Puedes hacer un remix ahí Con La que no se ve pila Estamos pensando en eso Estamos pensando en eso También Pero acuérdate que Un poquito más limpia No, se daña Se daña El tema El tema Lo que Bueno, yo digo Pues Lo que tienen que hacer Eso es Selecta Dog y ellos Porque ellos fueron Los que prácticamente Hicieron todo Ah, si Rispe para ellos Que ellos son Los creadores del tema O sea, depende de ellos Si ellos quieren Hacer un remix Si ellos hacen el remix Yo voy pa' encima O sea, depende de ellos Claro O sea, como Yo hago esto Constar De que el tema Es de ellos Porque se había Formado un malentendido Ah, tan loco O sea Y en base a eso Sí, que yo no sé Quién dijo Que yo quería Adueñarme de la canción Y yo siempre Siempre en los haters Yo siempre he dicho Que el tema Es conmigo Y con Selecta Doggy Siempre lo he dicho En todas las entrevistas Que yo he oído Siempre he dicho Eso porque yo no tengo Necesidad de hacer eso De adueñarme De algo Que no entudio Lo que pasa Es que ahí El sonido se lo llevó Fox Porque es el que tiene Más trayectoria Claro, obviamente Y no quiero decir eso tampoco Tú me entiendes Porque no quiero No, pero es la real Fox O sea, es involuntario Es involuntario Yo no sabía también Que Selecta Doggy Doggy Es un man que cantaba ¿Cómo que se llamaba? Este Fashion Time Media Dijo que él era Sí Siempre ha cantado Anoche fumo un Kenkey Luego tosí Sí Yo sabía que él era Sí, pero ¿cómo se llamaba antes? Él tenía otro nombre O menos tenía selecta Doggy Yo creo que sí Doggy Doggy O una niña así Ey, respeto Y él no sabía que era él Sí, sí Risper Risper Todo lo llena Todo lo llena Risper Por ahí tienen que invitar Tienen que invitar Hay que venir a chotearlo Porque es una Hay un efecto De una canción de Fox Que salió en pandemia Pero se pegó No quiero decir que no se pegó En el momento que salió Pero se pegó Como un efecto rebrote Es que no Es que ese algoritmo Del Fox Es que los brother y yo Siempre andamos divertidos Nunca andamos aburridos Y en todos lados metidos Porque a nosotros nos gusta Esa taquilla Nos gusta andar en la avenida A nosotros no nos gusta La pandilla Pura yala y pura fría No tenemos larga ni corta No tenemos larga ni corta Eso fue así mismo Como tú dijiste Se pegó después de un año Sí Un año después De copa Fox Tiene ran tan plena ¿Tú sabes que se me viene a la mente? Grande También Yo soy Julio 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 También Todo 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 Total 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 Yo vengo con Bachuso Si ustedes oyen Los temas que vienen Tienen que invitarnos Para allá Para Colón Por ahí Hay que hacer algo Pretty Hacer una fiestita Algo circuito cerrado Algo circuito cerrado Chucha El Fox Gente buena Gente cariñosa Siempre El que va a pasar a Pretty La pasa a Pretty El Colón El que está tenso El que anda en su problema En su vaina Y tiene que jugar vivo Así mismo Ya te lo dieron Ya te lo dieron Ya lo dio el Fox I love you Colón Chuso El Fox Señores Tuvimos al Fox ¿Qué más podemos decir? Bueno Muy agradecido con ustedes Primero que todo Por esta entrevista Este espacio Porque Estas son las cosas Que en realidad Incentivan Ajá Nos incentivan Y nos dan más ánimo Porque en realidad Esto de la música Algo duro Algo difícil Llega el momento Que uno quiere De la regla papi Llega el momento Que uno quiere dejar todo No No lo hagan Pero estas son cosas Que nos dan fuerza ¿Tú me entiendes? Gracias Así que estoy agradecido Con ustedes Con todo el staff Mi respeto El agradecimiento Es para usted Para ti Para ti Exacto Nos chifió Y nos hemos plantado Como 70 veces Pero valió la pena ¿Cómo que no hermano? Valió la pena Nosotros hemos hablado Más que él Sí definitivamente El hombre mismo Dijo así No me vayan a hablar Nunca Chulete hermano No pero chá Es que es la emoción De tener un artista Con esta trayectoria Chá Realmente Y la vibra Y la vibra Y es un sueño hecho realidad Poder tenerte aquí Fox Porque chá Crecimos contigo Chá Tus penas son parte Del argot popular panameño Hermano Son parte de la cultura La cultura viejo Es una cosa Es una cosa impresionante Que no puedes hablar de Panamá Si no hablas del Fox Por darte un ejemplo Tú me entiendes No hablas del Colón Sino hablas del Fox Y es una cosa impresionante Chá Te doy gracias a ti Fox Y siempre que podamos Tener la oportunidad De darte tu respect Tu shot En Fox Lo vamos a hacer Así mismo Así mismo Para la que sea Me llaman Y es cuero Ay señores Mita Fox